Había un mito, podríamos decir, que la siembra directa colaboraba con, digamos, episodios de inundación, y todo lo contrario. Según los expertos en la materia, según las personas que nos están preparando, que son ingenieros especialistas en temas hidráulicos, hídricos, la siembra directa para nada genera inundaciones ni provoca ningún tipo de negamiento. De hecho, también lo dijo la señora Estela Carballo, que dio una charla muy didáctica en la Federación Agraria, en la cual participamos, y para nada tiene que ver, digamos, la siembra directa, ni el proceso, siempre la directa, con lo que tiene que ver con las inundaciones. Naturalmente, estamos, digamos, sufriendo las consecuencias de lo que es un cambio climático, donde el niño está en su etapa más agresiva, podríamos decirle, y naturalmente eso genera, bueno, fuertes episodios de lluvias, naturalmente hay cambios donde en invierno hace 28 grados, en verano hace frío, donde naturalmente un poco todo tiene que ver, cambia las estaciones temporales en su normalidad. Bien, pero insisto, nada tiene que ver de la siembra directa con la colaboración de inundaciones, ni mucho menos, por lo menos, es lo que nos han dicho los expertos en la materia, incluso fue corroborado con la señora Estela Carballo, que dio una charla muy didáctica, muy interesante en la Federación Agraria. Básicamente, insisto, estamos con estos cambios climatológicos, que hoy es el niño, que naturalmente en un proceso de cambio, después vendrá a mediados del año que viene, y fin del año que viene vendrá la niña, que es todo lo contrario, que trae frío, trae sequía, bueno, y sí empezaríamos otra vez normalmente a tener, digamos, las temperaturas normales de acuerdo a la estación que nos toque vivir, a partir del año 2017, 2018, pero naturalmente esa es la realidad desde el punto de vista climatológico. ¿Y la cuenca, que 30 milímetros ya tenemos el río con niveles altos? Nos informan los que nos están asesorando que básicamente tiene que ver con una cuestión que todas las cuencas hídricas están todas, digamos, lamentablemente están todas aborratadas. Bueno, el río Paraná está en su máximo nivel, digamos, de capacidad de contención, y todas las cuencas están pasando la misma situación. Por ende, en algunos lugares los episodios de lluvia, que tal vez en cantidad de milímetros puedan ser pocos, o de una cantidad bastante exigua, aún así, en función de cómo está todo, digamos, el sistema de cuencas de la provincia de Buenos Aires bastante aborratado, hace que cualquier episodio pueda... Por decantación nos afecte. Por decantación nos afecte. Esa es la realidad.